Bueno, Naisha, bienvenida al canal VoxMood. Primera vez te tenemos en estreno aquí en el canal y estrenando nuevo logo. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, vienes promocionando un nuevo sencillo, perdóname, pero vamos a hacer un pequeño break ahí porque quiero conocerte un poco. Primera vez que te tenemos en el canal. Artista ecuatoriana. Así es. De Guayaquil. De Guayaquil, de la costa pacífica. Del calor. Del calor. Bueno, cuéntame un poco. Arrancas, miraba tu discografía o videografía ahora en YouTube en el 2016. Sí, la verdad es que empecé con una canción que se llama Cayendo, que es una balada country, pero ya después durante los años fui cambiando el género musical, probando nuevos sonidos, quise hacer algo un poquito más electrónico para este lanzamiento de Perdóname. Entonces sí ha sido un proceso. Primero empecé con esta balada, después me fui más como al pop urbano y durante el 2022 decidí tomar una pausa para tener todo el año para grabar y explorar estos nuevos sonidos, qué es lo que yo quería decir en mis canciones y pues ahí salió Perdóname, que es pop electrónico. Bueno, cuéntanos un poco, digámoslo, ¿a qué edad tú decides y te empieza a aplicar ya la música y decir, hey, me encanta o yo quiero hacer esto? ¿Sabes qué es muy chiquita? Creo que no hay un momento en mi vida donde yo haya dicho, quiero ser cantante. Yo nací con esto, la música para mí es una manera de expresión, yo vibro con la música. Pero el momento exacto donde yo dije, quiero esta carrera fue cuando me trepé en el primer escenario masivo con público que nunca en mi vida había cantado con tanta gente. Yo antes cantaba en bares, discotecas, con la guitarra y después estar en un escenario con 40 mil personas abriéndole en el 2013 a Justin Bieber fue una experiencia que a mí me hizo dar cuenta y abrir los ojos que esto es lo que yo debería, yo de verdad quería hacer por el resto de mi vida. Bueno, en el 2016 obviamente ya te lanzas, digámoslo como artista públicamente con tu primer videoclip en YouTube. ¿Qué? ¿Esa como Naisha Music es? No, estoy como Nicole Pernigotti que es mi nombre real. Ya, 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 ya. Ok. Entonces, anúncialo en YouTube, ¿cómo el público te puede encontrar y puede escuchar y obviamente suscribirse y activar la campanita para que esté pendiente de lo que pasa con tu videografía? Me puede encontrar en YouTube como Naiza con Z, Naiza, así que vayan a ver mis videos, mi nueva canción, perdóname, está disponible al igual que el video musical. Ok. 2016, arrancas con tu primer sencillo y lo lanzas. ¿Cómo fue la expectativa? ¿Cómo fue todo eso? ¿Sabes qué? No me acuerdo muy bien, sé que como era mi primera canción, yo estaba mucho más chiquita, yo tenía expectativas muy grandes, pero como no conocía mucho de la industria, no sabía cómo era el tema de lanzar música, fue como un primer paso a conocer y darme, y dar a entender qué es lo que de verdad estaba pasando dentro de la industria musical. Después de ese lanzamiento decidí cambiar mi nombre, Anaiza, porque me lancé como Nicole Pernigotti. De ahí decidí también viajar a Medellín para grabar nueva música y por eso es que yo vengo muchísimo para Colombia, me encanta la gente en Colombia, son súper talentosos y es ahí donde empecé a hacer mis primeras canciones más pop. Ok, en ese momento estás radicada en Miami. Yo soy radicada en Miami, sí. Bueno, la experiencia en Medellín, en venir a grabar, obviamente, digamos, Medellín es una ciudad de mucha música, digamos, y de producción de música, pero ¿viajaste básicamente con productores más urbanos o cómo fue la experiencia en Medellín? Bueno, viajé primero y conocí al equipo de Tesla, que está a Vivarco, Lordui era parte de Tesla, que ahora es integrante de Piso 21, y con ellos hice la canción Nana Voodoo, que está disponible en YouTube, la pueden ir a escuchar. La verdad es que fue una experiencia espectacular. Me encantó porque el ambiente de trabajo aquí es muy libre, la gente es muy alegre, súper, súper trabajadores, y me encantó porque de verdad pude conocer ese lado que yo no conocía de la música pop urbana, que tal vez yo estaba súper cerrada a la música más como balada. Y aquí yo pude conocer y ampliar mi sonido musical de otra manera que tal vez antes no lo podía haber hecho. Bueno, es súper importante lo que nos acabas de decir. Tus influencias, ¿con qué influencias arrancas de artistas, digámoslo en tu adolescencia, donde tú decías esto? Y obviamente cantar covers, normalmente uno cuando arranca dice, estos son mis ídolos. Sabes que es muy chiquita y me encantaba Shakira. O sea, me acuerdo que hasta me metí a bailar árabe para aprender a bailar como ella. Y también Britney Spears, la escuchaba muchísimo. Es chiquita, me encantaba ver a las dos en escenario, yo veía los videos y decía, qué increíble, yo quiero estar ahí algún día de mi vida. Bueno, ahora vienes, obviamente en el 2023, estamos arrancando este año con Perdóname. Bueno, cuéntame un poco la parte de escritura, la letra, son vivencias, ¿cómo manejas todo esto? Sabes que siempre trato de escribir de vivencias personales o de historias que me cuentan otras personas, pero en esta canción, perdóname específicamente, yo estaba pasando por un momento gris en mi vida, donde yo quería hablar sobre esta ruptura amorosa, donde esa persona es tóxica en tu vida y ya esa relación no va para más. Y el perdón es básicamente un perdón, toma tu perdón, pero ya no me vuelvas a molestar, no me vuelvas a llamar, que no quiero saber absolutamente nada más de ti. Es como un perdón sarcástico. Yo le digo, toma tu perdón, pero ya hasta aquí llegamos. Te perdono, pero no me olvido. Sí, te perdono, pero no te quiero ver. No te quiero volver a ver, no. Bueno, la parte, digámoslo, ¿cómo trabajas tú la parte de creación de música? Hoy en día hay muchas, muchas apps, o tú manejas tu computadora, grabas tus ideas. ¿Cómo funciona eso antes de llegar con un productor? Normalmente trabajo mis ideas antes, ya sé lo que quiero cantar, lo que quiero decir. O muchas veces simplemente llegamos en blanco todos al estudio, nos sentamos y decimos, ¿qué vamos a hacer hoy? Y empezamos a crear ideas y empezar a buscar la historia que vamos a contar. A veces empezamos por la letra, la canción y la melodía. A veces empezamos por la producción. Así que no hay como una fórmula específica. Simplemente es en el momento cómo fluyó la sesión. Ok. Y específicamente para esa canción, ¿cómo funcionó? Uy, ¿sabes qué? Me acuerdo clarito. Es que esta canción, cuando yo la hice, me acuerdo que al terminarla me llenó tanto porque no había encontrado una canción en tanto tiempo que yo diga, wow, hice algo que de verdad me guste. Entonces, llegué al estudio, que fue en la casa de un amigo, y dijimos, vamos a hacerlo en casa, quiero que sea algo súper orgánico. Bueno, nos sentamos todos, nos presentamos entre todos porque no se conocían con los otros, porque yo llevo un compositor, Gio, llevo a Jomer, que es productor también, que es de Medellín, y fuimos a la casa de mi amigo que es de Panamá. Y nos sentamos todos y nos quedamos viéndonos las caras así como que, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues ahorita vamos a fluir. Yo quiero que esta sesión fluya, quiero que esto sea un espacio muy creativo para todos. Eso sí, quiero hablar como de este momento donde sales de una relación tóxica, pero no estás llorándole a la persona que quieres volver, al revés, le estás diciendo que no vuelva, por favor, que no aparezca. Y le estás pidiendo ese perdón porque al final uno tiene que perdonar y uno tiene que decir, ok, perdóname, pero ya hasta aquí llegué. Pero fue una sesión que empezó con piano, después lo cambiamos a ponerlo a todos sonidos electrónicos porque dije, no quiero algo tan triste, no quiero que sea balada, quiero que sea algo muy energético, que la gente lo pueda escuchar y sentirse con mucho poder al escucharlo, con una voz, y por eso lo decidimos hacer de esta manera. Ok, sí, porque uno escucha la canción y la letra es cortaveina, digámoslo en el sentido, pero obviamente el beat lo lleva a otra cosa. Es otra cosa, sí. Bueno, en esa fusión es muy interesante que lo lleves a la parte de la música electrónica y obviamente con fusiones de urbano. ¿Cómo fue el enlace o qué referencias también o qué otros artistas te gustan en la música urbana? Ay, ¿sabes qué? Me encanta Bad Bunny y acabo de escuchar el nuevo álbum de Karol G que acaba de salir y me pareció espectacular. Rauw Alejandro también me encanta. Besos por el lado latino, también en la parte anglo, yo escucho mucho The Weeknd, Rufus du Sol, 1975, Dua Lipa, entonces creo que por ahí voy armando un poco el estilo que me gusta, porque yo escucho un poco de todo, yo siempre he dicho que no me gusta encasillarme dentro de un género, pero siento que ahora haciendo este pop electrónico me siento mucho más identificada. Bueno, súper importante la parte visual hoy en día, un artista sin video no funciona. ¿Tú crees? Claro, porque todo mundo está de referente, entra a YouTube y si solo tienes una carátula, sí, puedes escuchar la canción, pero yo creo que es súper importante la parte visual. Cuéntanos un poco el desarrollo del video que es interesante también, porque es muy conceptual. Sí, sí es conceptual. El video que hicimos que sea como estas etapas de una ruptura amorosa, entonces empieza con los maniquís, que yo digo que es el impacto que tú has tenido en tus relaciones pasadas y lo que tus relaciones pasadas han tenido en ti, estos restos de personas que vas dejando en el camino, después viene la parte como el despecho, como la fiesta, que es cuando tú sales a querer llenar ese vacío que te sientes y te das cuenta que al final ese vacío no lo puedes llenar con fiestas, mujeres, hombres, alcohol. No, o sea, eso lo tienes que llenar con amor propio, con tu trabajo personal de día a día. Después viene la parte de las flores, que las flores muchas veces representan duelo, pero en esta vez lo que hicimos es hacer como florecer, volver a nacer, volver a sentirte tú, volver a tomar las riendas de tu vida. Y pues al final, que es la parte que salgo todo de rojo, yo digo que es la parte que estás empoderada, que has volvido a agarrar las riendas de tu vida, puedes seguir de largo, sabes que no dependes absolutamente de nadie para ser feliz, estás hecha de lo que eres y estás con el poder completo sobre lo que tú quieres ser. Bueno, cuéntanos acerca de la parte ya de producción, el desarrollo del video, cómo fue la experiencia, dónde se desarrolló, cuéntanos sobre esto. Se desarrolló en Medellín, Colombia, con el equipo de Punto 8, que yo los adoro, yo con ellos hice dos videos anteriormente, Nena Vudú y Vaya Vaya, y la verdad que son súper profesionales, espectacular la experiencia, me encanta porque entre nosotros nos entendemos, yo les dije las ideas que yo tenía, ellos me dieron sus ideas y nos complementamos, y fue una producción de 12 horas, fue demasiado larga, fueron cuatro cambios, me acuerdo que salí de ahí, no podía ni caminar, me dolían los pies, pero la verdad es que al darme los resultados me di cuenta cómo el trabajo y todo ese tiempo invertido de verdad te da frutos y al final terminas teniendo el producto que tanto sueñas tener. Bueno, de todos modos, felicitaciones por este sencillo, la canción está muy bien producida y obviamente el video también está muy bien producido, y obviamente eso te empieza a hacer escalar como un artista a nivel internacional. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué más viene para este año? ¿Adelántanos algo? ¿Tienes alguna colaboración o con qué vienes más adelante? Se vienen muchísimos proyectos, voy a estar viajando a Ecuador, a España, justo en estas semanas voy a estar lanzando mi siguiente sencillo, también con video que acabo de regresar de Medellín de grabar video, así que este año me lo he propuesto para que sea lleno de música, quiero lanzar lo que más pueda, quiero que mi público me escuche, que escuche este nuevo sonido que tengo para darles, y de verdad se vienen shows, también otros proyectos que no puedo hablar, así que vayan a seguirme en mis redes sociales para que se enteren un poquito más y me conozcan, me encuentran en Instagram como Naiza Conzeta, y en las plataformas digitales de música como Naiza, así que vayan a escuchar Perdóname. Bueno Naiza, encantado haberte tenido aquí en el canal Vox Move, y un éxito para siempre. Muchísimas gracias, gracias a todos, nos vemos.